Ok, perfecto. ¿Vos cómo te anotaste? Yo me anoté jodiendo con unas amigas en el grupo de WhatsApp. Ah, qué joda, ¿eh? Mirá dónde terminaste. Mirá vos. Oíme. ¿Y qué? ¿Jodiendo cómo? Y le digo, chicas, si me anotan el programa, bueno, dale. ¿Sí? Porque estoy sola hace un año, digo, bueno, a ver si me encuentro con el amor de mi vida acá. Nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe. Andás a ver. Y si no, bueno, me divierto un rato. Por ahí él es el amor de tu vida. Por ahí sí. Bueno, 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 bueno. Bueno. Bueno, por ahí sí dijo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Eh? Escuchame.